Máximo Squad, oficialmente acabo de hacer la locura más impresionante de mi vida El otro día encerré a mi novia Natalia y a Ari en el cuarto Y les pregunté dónde era el lugar de sus sueños Ellas no tienen ni idea de que yo estaba grabando Y esto fue lo que me respondieron A ver A ver ¿Por qué te ríes? ¿Qué está pasando? ¿A dónde os gustaría ir en plan rollo full ilusión? Paris Y efectivamente, ¿qué es lo que hay en Paris? Muchos parisianos Eh, con unos grandes anos ¡Es broma! Obviamente en este está la Torre Eiffel Y también está el parque más grande de absolutamente toda Europa Disneyland Paris Y también hay muchos croissants Oh la la, croissant, baguette, fútbol Oh la la, madre mía Así que corría a mi ordenador lo más rápido posible por absolutamente toda la casa Imitando como si fuera de verdad un francés Hasta me quedé en el ascensor tranquilamente esperando como ellos lo hacen Salí del ascensor y me dirigí directamente a mi cuarto hacia el ordenador Puse algo trasero y me metí en la página de Disneyland Paris Empecé a comprarlo todo y cuando vi el precio la verdad es que mi cara cambió totalmente Pero me acordé que tenía que cumplir la ilusión de mi novia y de mi hija Absolutamente todos súper celosos Guille, Calvo y sobre todo Andrea ¿Cómo le digo yo a Andrea? Que voy a Disneyland Paris sin ella Osea se va a poner súper mega ultra celosa y sobre todo también a Abril Porque sé que ella tiene una ilusión brutal por ir a Disneyland Paris Pero es que no, no, no se puede Quedaros hasta el final de este vídeo porque va a ser uno de los más épicos de absolutamente todo el año Porque es la ilusión de hace años y años y años de Ari Así que que empiece la locura y que empiece la despertación máxima ¡Hora de despertarse! La primera, Natalia Toma estos palos, toma estos palos y vete conmigo Que no son unos palos de plástico, son unos palos de discoteca Mira, entiéndelos, entiéndelos Vamos a despertar a Natalia con esto Va a ser la despertada más colorida de toda su vida ¡Que viva la fiesta! ¡Olé! 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 ¿She sama, Lee Latín? ¡Gpaced! también lo que a ostias la realidad el caso es que como ya sabéis ayer confirmamos que yo y andrea pues también estábamos saliendo como que teníamos una relación de tres como que tenía dos novios que es totalmente mentira sabes y simplemente una broma natalia pero yo creo que se lo ha tomado tan en serio que se ha picado hasta cuando le he despertado y ha dicho venga pues vete con andrea no se que yo es que lo que está súper celosa es que la cosa es que ya no tiene ni idea de la sorpresa sorpresa que voy a con natalia a las motos de agua hermanito jolín máximo es que no puedo más no puedo más tío es que hasta depeta despierta andrea seguro con besitos a mí me despierta megana y para mí para mí Ay, con Guillemé cantando, seguro que a ella le hace regalitos, le da más atención. Es lo cual, voy a ir a calmar a Natalia, pero sobre todo voy a ir a despertar a Ari. Porque cuando Natalia y Ari se enteren de que nos vamos a Disney, van a flipar, literalmente. Así que me va a perdonar absolutamente todo. Porque yo lo único que quiero realmente es que Natalia y Andrea sean amigas y hasta no lo hago por otra cosa. Es que vamos, yo ya ni reconozco a Artán, no parece ni mi novio. Es que no parezco ni su novia. Es que está más por Andrea que por mí. Y yo soy su novia, no Andrea. Andrea es su ex. Por mucho que él diga que está saliendo con las dos, no, es normal. Que no, que no y que no. Yo no voy a permitir que a Artán le haga más regalos y esté más por Andrea. La verdad, no me parece bien, no me parece justo. Yo y a Artán llevamos más tiempo conociéndonos. Y qué leches, que soy su novia. La otra es una interesada plaza pesada que ha venido aquí a destruir todo. Que solamente desde que ha venido le ha liado con lo bien que estaba yo peleándome solo con Ari y con Abril a ratos. Cuando se entere de lo de París es que van a alucinar tanto Ari y tanto Natalia. Así que quedamos hasta el final del vídeo porque es que va a ser un vlog super mero, ultra tocho. Y es que la verdad es que nos vamos a Pocket East de la París. Además tengo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas ideas de qué es lo que hacer ahí. En la Torre Eiffel, dentro del parque. Muchísimas ideas de verdad, ¡soy el mejor! Pero bueno, vamos a despertar a Ari antes que todo. Y para despertar a Ari lo que vamos a hacer es una cosa que nunca antes habíamos hecho para despertar a una persona. Y es que vamos a despertar a girar como unos malditos desgraciados literalmente. Y vamos a decir, ¡Ari, Ari, corre! ¡Se está quemando! Igual que la broma que hicimos que se estaba quemando la casa. Pero es que ahora estará dormida y va a decir, ¿qué es esto que está pasando aquí? Y no olvidéis, Maximo, que os suscribíos al canal que es totalmente gratis. Y ya sabéis, absolutamente todos los días publicamos los vlogs más épicos de absolutamente todo internet. A las 8 y 40 horas españolas. Y a ver si podemos llegar a 100.000 likes en este super mega pedazo de vlog. ¡Ari, Ari, se está quemando! ¡Se está quemando, corre! ¡Ari, que se quema! ¡Ari, que se está quemando! ¡Ari, que se está quemando! ¡Ari, que se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Aaah! ¡Se quemó! ¡Apago el fuego! ¡Apago el fuego! ¡Corre, Ari! ¡Corre, Ari! ¡Corre, Ari! ¡Corre, Ari! ¡Hostias! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ari, que se están quemando las persianas! ¡No sé lo que está pasando! ¡No me ha absolutamente nada mucho humo! ¡No me hace gracia! Si sobrevivimos a salir ahora mismo de la habitación, ¡Tengo la sorpresa más grande de absolutamente toda tu vida! ¿En serio? ¡Sí, te lo juro! ¡Vas a flipar! ¡Es la mejor sorpresa que te he dado en la vida! ¡Va, da una pista! ¡Ehm! ¡Una de las pistas es que... ¡Es uno de tus lugares favoritos en el mundo! ¡Pero también otra pista es que se está llenando todo esto de humo, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Ves por la puerta, Ari! ¡Por la puerta, por la puerta! ¡Corre, Ari! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal, corre! ¡Corre, Ari! ¡Corre, corre, corre! ¡No me he estado lleno de la habitación! ¡Que se me ha dado la habitación! ¡Se le acabo de colar! ¡Qué flipas! Es que es lo mejor... ¡Mirad, es que mirad, es que mirad eso! Es que mirad eso. Es que literalmente se parece que la habitación se esté quemando a 100% encima con el ruidito. ¿Este qué hace? ¡Es que cuela perfectamente! Vamos a ver cómo está Natalia porque creo que estaba súper mega ultra picada conmigo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque cuando le diga lo de Disneyland va a flipar. Que a veces está al final del video. ¡Natalia, Natalia! ¡Ay! ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Mamá! ¡Harta, harta, harta me ha dicho! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ari, Ari! A ver, ven aquí, ven. Aprende a hablar, venga, empieza. ¿Qué? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Qué me ha dicho en mis sueños! ¿Qué? ¡Qué me ha dicho en mis sueños, en mis sueños! ¿Es que te va a llevar al lugar de tus sueños? ¡Ve! ¡Pero ya está de qué va, tío! ¡Una sorpresa! ¡Ahí está en las regalos y a mí no me hace nada! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! Eso... Estoy flipando. No voy a ser, voy a hablar con harta. ¿Por qué? ¡Por qué sí! ¡Pero que yo quiero ir! ¡Qué pesada! ¡Ay, de por sí! ¡No nos vamos a ir de la pregunta! ¿A dónde? ¿A dónde vas, tú? ¿A dónde has dicho que te vas? Me voy de viaje con mi tercer amor. ¿Qué? Máximo es cuando yo ya no sé. Me estoy volviendo loca. No entiendo nada en esta casa. Yo... ¡Os acorro! ¡Uy, va! ¿Qué haces? Dar una acaricia. ¡Ah, una acaricia! Pero bueno, Natalia, lo que te vengo a decir es que... ¿Qué quieres? ¿Por qué has entrado así tan en el más rollo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué me he enterado de qué? Te vas a ir con Ari al sitio de sus sueños. Efectivamente, me voy a ir con Ari al sitio de sus sueños. Vale. Pero ella todavía no sabe a dónde nos vamos a ir. Y a mí no me has hecho ni un regalo sobre lo que ande así. Pero, ¿por qué tienes que ver ahora, Andrea? Ay, no sé, porque cómo estás tanto por ella. No, estoy tanto por ella, Natalia. Yo hoy te vengo a traer una super mega ultra sorpresa. Hoy te do una sorpresa. ¿Voy, Monica? Ah, ¿qué te perdón? Oh, la la. Baguette. Croissant. Oh, la la. Soy Francesco, Francesco. Francesco, virgolino, fronfranze. ¿Por qué no soy francés? Porque soy francois. Francesco, francois. Me da rosso. Francesco, francois, rosso también. A ver, Natalia, vamos a dejarnos de bromas y de todas esas cosas que escúchame. Yo tengo una sorpresa super mega ultra chula para ti hoy. Pero una sorpresa a nivel estratosférico. Yo creo que es que prácticamente nadie, 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 nadie en YouTube lo ha hecho. Prácticamente. A ver, tan... Con su labia. Espectacular, ¿eh? Es una locura. Vale, pero dime lo que es. Natalia, yo no te voy a decir lo que es, así que tienes la puerta justamente por ahí. Yo no lo que te digo es que esta sorpresa es exclusivamente para ti y no para Andrea. Para Andrea no, ¿vale? Así que tienes la puerta ahí. Pero no me lo vas a decir. No. Venga, tienes la puerta ahí. Venga, 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 venga. Adiós. Pero de verdad que no me lo vas a decir. Adiós. Hasta luego. Chao. Francesco, francois, cuasán, cuasán. Para. Cuasán, cuasán. No, cuasán. Ahora, Máximo Squad. ¡Sí! Ahora, Máximo Squad, viene la parte más divertida del vlog. Y es que le voy a decir a absolutamente todo el mundo, uno a uno, que me voy a ir a Disneyland París. Así que quedamos hasta el final del vídeo porque la última seguramente sea Ari para ver la reacción más espectacular de absolutamente todo el vídeo. Estoy un poco nervioso porque absolutamente todo el mundo sé que se va a poner muy celoso, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos allá. ¡Abril! ¡Eso es Guille en Abril! ¿Qué pasa? ¿Y dónde está Abril? Pues yo que sé dónde está Abril. No estoy entendiendo nada. Si Abril estaba justamente aquí durmiendo. ¿Qué dices? Estoy yo aquí desde hace una hora. Pues no, estaba aquí en Abril durmiendo tranquilamente y de repente estás tú. ¿What? Tú lo que pasa es que tienes fiebre, estás quemando. ¿Qué voy a tener fiebre, Guille? Sí, 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 sí. Yo lo tengo hasta grabado. ¿Por qué estaba yo aquí sentado? Pero bueno, no, no pasa absolutamente nada porque te vengo a contar una cosa que vas a flipar. A ver, pues cuéntamela. Y es que nos vamos a ir, balón, por él. ¡Vamos! ¿En serio? Yo quiero ir también. Hay un montón de reacciones. Está Mickey Mouse, está todo el mundo allí. ¿Qué pasa? ¿Tenemos pocos días ahí o qué? No sé cómo decirte esto porque va a ser un poco mal, Guille. ¡Que nos vamos hoy! ¡Nos vamos hoy! ¡Hago la valeta ya y nos vamos! No, nos vamos hoy. Nos vamos en 10 días. Ah, bueno, pues tranquilo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que lamentablemente tú no puedes venir. ¿Cómo que no puedo venir? ¿Cómo es eso? ¿Qué roba, no? A ver, por poder puede ser, pero no pasa a nosotros. ¿Y por qué no puedes ir con nosotros? Pues, por qué... O sea, vas a ir con toda la casa o menos yo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que quedar aquí cuidando de Max o por qué? No, Guille, que solamente voy con Natalia, Ari y Franela. ¡Ay, te llevas a Franela antes que a mí! Pues sí. ¿Qué pasa aquí? Eh, bueno, la que pasa... No, 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 no. Y el ordenador, que tiene problemas. Sí, hay muchos problemas. Desde abril, que tiene problemas en el ordenador, entonces. Sí, sí, va. Sí, vamos. El ordenador que está perfecto. No, pero yo no lo puedo abrir y... Sí. Y porque después... Después no lo voy a poder cerrar, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, abril, eh, nada, es que tengo que hablar unas cosas con Guille y tal, entonces no sé si puedes, eh, irte. No puedes ser más pesado. Y cerrar la vuelta, por favor. Sí. El secreto es... Sí, vente lejos. Lejos, muy lejos. Muy, sí. ¿Qué? ¿Eres tonto? ¡Claro, no hay que decírselo! ¿Cómo no se lo vas a decir? ¡Te vas a ir ahí! ¡No va a venir y me va a decir por qué no me ha llevado! ¡Pues díselo! No, no, pues no nosotros lo podemos decir, es la única cosa que yo no quiero, que no se entera a Abril, porque como se entera a Abril, ya la habríamos cagado al 100%. ¡Pero yo quería ir! Bueno, lo siento, Guille, no puedes ir, lo siento, no es demasiado caro, pero bueno, voy a decírselo a Aria y a Natalia a ver cómo reaccionar, porque yo ayer sí que me la llevo. Ah, sí, ya, pues vente de aquí, vente de aquí, que esta te la guardo, esta te la guardo. Dios, como se entera a Abril, se va a enfadar un montón y es que se lo tiene que contar, porque si no se lo cuenta y acaba viendo y textos y se acaba viendo los vídeos, se va a enfadar. Así que no sé cómo va a acabar, pero ya sabéis, quedaos hasta el final del vídeo para ver qué pasa. Vale, mi siguiente víctima es justamente Franela, que está ahí. Vamos a decir, se va a ver cómo reacciona. ¡Franela, Franela, 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 Franela! ¡Pah! ¡Oh! ¿Qué pasa, Broca? ¿Qué pasa, Broca? Escúchame, eh... ¿Tú alguna vez has salido del avión de España? Eh... sí, cuando fuimos a buscar a Max a Rumanía. Vale, cuando fuimos a buscar a Max a Rumanía, pero si mi alguna vez has salido de España... Eh... no. ¡Pues por fin lo vas a hacer! ¡Pero conmigo! ¡Vamos! ¡Nos vamos, Franela! ¡Andorra! ¿No te gusta el viaje a Andorra? Pero yo he estado ahí 50.000 veces. Bueno, Franela, pues adiós, hasta luego, chao. Nos vamos a Andorra, adiós, 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 adiós. Es mentira, no nos vamos a Andorra. Franela, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos a Andorra? ¡Eh, qué viajecito, viajecito, Andorra! Franela, nos vamos a Disneyland, París. Sí, pretendes que me lo crea también, en plan ya... Es como si yo te digo, no, me voy a Singapur. ¡Para que es de verdad que nos vamos a ver, a la pared! ¡Aaah, vamos! ¡Para que nos vamos! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Mira, mira, guau, guau! ¡Mira, guau, 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 guau! Mira, fíjate, aquí están los billetes. Y mira quién va, ¿quién va también? ¡Ló, me lo creo, Natalia y Ari! ¡Ari! Cuando Ari reaccione 100% a que vamos a Disneyland París, ¿cómo crees que va a reaccionar? Buah, se va a poner a llorar, ¿eh? ¿Qué crees que se va a poner a llorar? Se va a poner a llorar 100%, pero por el único motivo de que ese es el sueño de cualquier niña. De hecho, creo que Ari alguna vez me había comentado que le hubiera encantado ir, así que... Yo creo que va a reaccionar Ari de una manera espectacular y Natalia también, porque es que, claro, Natalia se piensa que yo también estoy con Andrea y va a flipar cuando yo le diga a Andrea que no viene. Pero a ver cómo reacciona también Andrea, porque la verdad es que también es un liadón bastante gordo, tío. Vale, bro. Porque Kille ya se ha enfadado conmigo un montón porque Kille no viene. Buah, qué putada, en realidad ya es que es muy caro, bro. Así que 20 francas que vamos a ver solo a Natalia, a ver cómo reacciona. Están andando todo el rato como súper mega, ultra nerviosa. Se va a cagar cuando se entere de la noticia. Vamos, vamos, vamos. ¡Natalia! Natalia, buenos días. Lo siento, Franela, pero tú no tienes novia, eres un maldito fracasado. Yo sí tengo novia y le doy un besito muy bonito en la boca, pero bueno, Natalia. Venimos a proponerte una cosa, yo y Franela, ¿vale? Porque la sorpresa también participa Franela. ¿Cómo que participa Franela? Sí, bueno, pues que yo voy a estar también ahí en esa sorpresilla. Pero si yo pensaba que íbamos a ir solo tú y yo. Bueno, pues siempre hay sorpresas. Y es que Natalia, tengo una pregunta. ¿A ti a dónde te gustaría ir? Hoy, eh... A ver, yo es que estoy muy loca y me vais, se vayan a reír de mí, pero es que yo soy full fanática de Disney. Entonces, pues, no sé. En plan, literalmente me tatuaría... Bueno, de hecho me voy a tatuar con mi hermana la silueta aquí del castillo de Disney. Porque literalmente... Bueno, Franela tiene un poquito de espamo. O sea que Natalia, tú quieres ir a Disney. Vamos a ir a ir. Ni de broma, ¿qué dices, no? Eso lo tengo más que... Es como... Es una fantasía, ¿no? En plan... Como algo súper idílico, no sé. Nunca iría en plan... Pues Natalia, ¿qué te parece si acaba de comprar los billetes a Disney? ¿Qué? ¡Pari! 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 Pero, ¿cómo lo sabías, bro? ¿Cómo lo sabías? Que le encantaba la de ir a Pari, bro. ¡Me muero! ¡Me muero! Es una broma, ¿verdad? Tranquila, tranquila. No, que no es una broma, que es 100% real. Que nos vamos. Nos vamos, mira. Ya está, ya está, tranquila, tranquila. Ya está, ya está, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Estás emocionada? No. ¿No estás emocionada? Voy a ayudar. Voy a ayudar. Bueno, Natalia. ¿Te hace ilusión ir para allá o no? Sí. Ahí a París, vamos a visitar la Torre Eiffel, la Ciudad del Amor. Y también va a venir una personalita muy especial que ahora mismo se lo tendremos que decir y es Ari, ¿vale? Ari va a flipar. Oye, pues sí, ¿eh? Porque el otro día, cuando nos preguntaste así por encima a dónde queríamos ir, estuvo todo el rato hablando de Disney, pero todo el rato. Así que va a flipar, pero vamos. Así que vamos a decírselo a Ari, vamos a ver cómo reacciona, pero sobre todo no le digas absolutamente nada a Abril. Porque si Abril se entera, nos va a matar, pobrecilla. Pero bueno, vamos para arriba y vamos a decírselo a Ari. A ver cómo reacciona. Ari. Ari. ¿Puedes dejar el móvil un segundo? Es que venimos a darte una noticia un poco impresionante. Vale. A ver. Bueno, Natalia, se lo piensas decir tú, se lo digo yo. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a empezar con preguntas. Vale, va. Pregúntale lo que quieras. ¿Qué te gusta? A ver, cuando eras pequeña. Ojos animados. Vale. Como Mickey Mouse. A mí me gustaban mucho las princesas. Solo veías Disney. Solo. Yo veía Disney y Disney Channel. ¿Disney Channel? Yo también veía el mejor canal de mi vida. Sí, sí, sí. Yo sigo mirándolo. Vale. Vale. Y tú... O sea, ¿tú has ido a muchos parques de atracciones o no? Bueno, si contamos los de agua, sí. Bueno, no, pero los de agua. Pero yo te digo un parque de atracciones gigantesco, gigantesco, gigantesco. Como por ejemplo el PortAventura. Si me estás diciendo PortAventura, se lo he oído una vez en mi vida y tenía seis años. Una vez. Hace muchísimo tiempo que fuiste. ¿Y qué es lo que pasa si te digo, Ari, que en diez días nos vamos a... ¡Disney Channel Party! ¡Es una broma! ¡No! ¡No! ¡No es igual a la broma! ¡No es igual a la broma! ¡No es igual a la broma! ¡Nos vamos cien por cien! ¡Que es verdad! ¡Que es verdad! ¡Que es verdad! ¡Que es verdad! ¡Cien por cien, Ari! ¡Nos vamos a Disney Channel Party! ¡Por ahí! ¡Ay, pobrecita! Se ha apuntado a llorar. ¡Ari, nos vamos! Es que la emoción no sé, no sé qué hay. Pero como, pero, 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 pero... ¡A ver! ¡Que podrá haber Minnie! ¡Que podrá haber Minnie, Mickey Mouse, al Pluto, a todo lo que hay! Las ideas de Disney y el castillo de Disney. Vamos a poder ir a un espectáculo por la noche en el castillo de Disney. ¡TODO! ¡Vamos a hacer maroplas! De todo, de todo, de todo, de todo. Vamos a hacer mazo. ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a hacer de todo. O sea, en plan rollo castillo, foto, vídeo... Vamos a comprar un montón de cosas ahí. Vamos a vivir absolutamente toda la experiencia Disney. Pobrecita, mira, estaba llorando. Me está, me está flipando y me está abrazando y todo. Así que, Ari, nos vamos en 10 días, Maximo Squad. El día 22 de agosto de este mes voy a publicar el primer vlog como nos vamos en directo hacia ahí. Así que estaros muy, pero que muy, muy, muy pendientes de ese día. Día 22 publicamos el primer vídeo de... Bueno, Ari tuvo la reacción literalmente de Disney. Pobrecita, está llorando. Así que, nada, yo lo único que te voy a pedir, Ari, es que, por favor, no se lo digamos absolutamente nada a Abril, ¿vale? Porque Abril no viene y, bueno, se va a enfadar y esa cosa, ¿vale? Así que, nada, Maximo Squad, vamos a despedir justamente del vlog. Por aquí nos vamos el día 22. Ari, Natalia, yo y el de gracia de Franera. Así que, Maximo Squad, espero que os haya encantado este vídeo. Dejar 100.000 likes, suscribiros al canal y, como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo!